Hoy en las noches de Ana Tenemos con nosotros a Óscar Fontán Él es el director de Loca Puerta del Camino Aquí en Santiago Uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad De la que él es director ya hace seis años ¿Cómo pasa el tiempo, Óscar? Buenas noches Buenas noches, Ana La verdad que sí Ya en este verano cumpliré seis años aquí en Compostela La verdad que estoy muy contento en esta ciudad Y en el hotel, por supuesto ¿Cómo ha sido tu aterrizaje en el hotel? Pues la verdad que Ya en 2012, en agosto Cuando llegué Eran unas épocas malas económicas Me acuerdo perfectamente Llegaste con la crisis Con la crisis, sí Toda la crisis En 2012, 2013 Y la verdad que es un momento Donde el día a día Es bastante complicado Porque ya no puedes hacer muchas cosas Porque al final lo importante de todos los negocios Es que haya clientes Y era el momento que no había clientes No sabías qué hacer Intentabas inventar todos los días Para que esos ingresos llegaran Y yo creo que fue la época más complicada Pero también de la que te quedas Aprendes más Porque ante las dificultades Yo creo que todo el mundo Al final se engrandece Bueno, te hace agudizar el ingenio Tirar para adelante Y disfrutar quizá mejor los resultados Ahora cuando miras hacia atrás Es como que todo lo que va a venir ahora Va a ser más fácil siempre Sí, la verdad que sí Y como lo comentabas antes Me preguntabas Oye, ¿qué tal? O bien Pero bien, de verdad Porque la gente a lo mejor dice O bien, hombre Si comparamos con todo lo malo Que nos pasó Hace cinco años Oye, es que recibir a los invitados Y yo preguntarte ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y que te diga Ah, pues va muy bien Es casi como Sabes, un contagio de energía Y de rollo positivo Al final que tenemos que ser positivos Cuando las cosas vienen malas Y hay cosas muy graves Que a lo mejor no tienen solución Es cuando te das cuenta Que al final Con muy poco También tenemos que ser positivos Y alegrarnos Y yo creo que las cosas van muy bien Oscar, ¿de dónde venías? ¿Cómo era tu trayectoria Hasta llegar a Santiago A esa boca puerta del camino? Pues Yo venía de En aquel momento Venía de Oviedo En una ciudad Maravillosa Que me acogió bastante bien Venía de la Reconquista En aquel momento Donde Estuve dos años maravillosos Un hotel muy emblemático Donde se celebra Como uno de los hoteles top En España En España Sí, la verdad que sí Unos hoteles top En una cadena muy buena Que es Meliá Que es una cadena más internacional De España Y anteriormente venía De mi pueblo Pues yo soy de Ogrove Y ahí crecí profesionalmente En otros dos hoteles Que para mí Son muy emblemáticos Con mucho cariño Empecé en el gran hotel El gran hotel La Toja Y el hotel Isla de La Toja Que es donde yo allí aprendí Y me empecé a formar Dentro del mundo De la hotelería Y me ofrecieron volver a Galicia Que me apetecía bastante Y bueno, no lo dudamos La verdad que Me cojo a la familia Y allá que me vuelvo A casa Sí, la verdad que bueno Me cogí en aquel momento A mi mujer solo Y a los meses Nació mi hija Que ella es composterana Nació aquí Y la verdad que bueno Encantados Encantados conmigo Oscar, que además No viene exactamente Del mundo de la hotelería Fue casi casual El hecho de quedarte en ella Porque tú hiciste Económicas Sí, que venía De empresariales La verdad que En mi pueblo Muchas veces Tampoco había Mucha más salida Que el turismo Sobre todo Teniendo el gran hotel allí Que es casi la referencia De que haces este verano Trabajas o no En el gran hotel En la isla Y yo Por vínculos familiares Sí que es verdad Que nos criamos Un poco Porque mi madre Trabajaba en un hotel Y era un hotel Muy familiar De la familia De mi madre Y nos criábamos Con mis primos En un hotel Que se llamaba Villajuanita Aquella Que ya luego Renovaron Y siempre me acuerdo Porque bueno Al final Éramos una familia Donde hacíamos Dos bocatas Me acuerdo Del momento bocata De anocillas Con el bote La lata De 3 kilos Donde íbamos todos Hacíamos Algo que hacía El bocaya más grande Y después Habíamos jugando En medio de los clientes Bueno Era algo muy familiar Yo creo que eso También nos Me gustó Ese mundo del hotel Y al final Acabó el tiempo Pues En hotel Estás quedado Esa parte de gestión Que se queda en el hotel Y como eras De pequeño Travieso Como eras vistiendo Por ejemplo Vistiendo Vistiendo Pues la verdad Que era Comiendo ese bocadillo De anocilla En chándal Sí Yo creo que Más que nada Era Como era La lavadora Que me lavaba Mi madre Porque al final Estábamos todo el día En la calle Buscábamos ropa Muy sencilla Para jugar Típico chándal Los pantalones cortos Mucho de niño En la calle Era como jugábamos antes De niño en la calle De pantalón corto Que siempre Cuando ya salía A estas épocas Hasta septiembre Ya teníamos Todos los pantalones De pantalones cortos La camisita De manga corta Bueno Típico De los años 80 Más o menos Que era Cuando ya Más pequeño Oye Y cuando ya empezaste En el gran hotel Y en el isla ¿Qué recuerdas De aquellos tiempos? ¿Buen sabor de boca? ¿Modelazos por el hotel? La verdad Que muy buen sabor De boca Es decir Tener la oportunidad De trabajar En sitios Donde Es Un referente Como decías En el noroeste Sobre todo En España Y en España Hoteles donde Puedes Conocer a gente Importante Y verlo Ya Lo típico Dices El modelazo Nosotros lo veíamos En el bañador Y el polo Porque a veces Oye Pero muy conjuntados Todos Por allí Se veían muchos conjuntos Muy conjuntados Pero a veces A lo mejor Te daba la sensación De la gente Que a lo mejor Ves en la tele Pues Con la corbata O tal Y ahí lo veías Más sport Más casual Sobre todo En el Gran Hotel Porque al final Lo veías En julio Agosto En temporadas De piscineo Aquella piscina del Gran Hotel Que la verdad Que siempre Estaba a tope Y la gente Se quedaba allí Todo el día Bajaba en la mañana Comía Y hasta que Bueno y en el Reconquista Que es donde acoge Uno de los actos Más significativos Que se celebran en España Que son esa entrega De los príncipes de Asturias Supongo que ahí Si que se vive Un ambiente De glamour Donde los haya Ese día Es un día De mucho glamour De muchísimo trabajo Para los del hotel Pero también De mucho glamour Si Ese día Al final Daros cuenta Que En el cóctel previo Un cóctel previo Comidas Un poco más Informal No es todo sentado Yo creo que Hay las 600 Personalidades Más importantes De España Porque al final Es una comida De patronos Que son la gente Que al final Aporta el dinero A que esa fundación Siga viva Y al final El perfil Que puede haber ahí Es Mucho industrial Presidentes De grandes compañías Mezclado con Todo Que se da Políticos Y Familia real Y Lleva mucho Trabajo previo Lleva mucha Organización previa De mano Con la fundación En este caso Pero después Al acabar ese día Que das 600 al mediodía Y a la noche Pues das 1500 O 1000 personas En un cóctel Acabas Y como que te vas Para casa Con la sonrisa Del trabajo Bien hecho De haber hecho algo Importante Porque ese día Sales en todos Los medios En todas Las televisiones Y es muy gratificante Yo creo que es Una oportunidad Dentro de Que he tenido En mi carrera profesional Que yo creo que No muchos Pueden tener esa oportunidad Y la verdad Que estoy muy orgulloso De haber Podido coordinar Ese evento De todas formas Casi no compensa Ni preguntarte A qué famosos Viste allí Porque sí que es verdad Que loca Puerta del Camino Que está aquí En Santiago Un cerca De nuestro plato Es un punto En el que se dan cita Muchos famosos De los que vienen Pues a actuar O vienen de paso Por la ciudad Sí La verdad Que sí No nos podemos quejar El hotel Desde que se inauguró En el año 99 Junio del 99 Ha acogido Bastantes Personalidades Y Bueno De todo tipo Tanto Musicales Artistas De 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 todo tipo Y Hoy Preguntaba A mi equipo Porque yo Al final Solo llevo Seis años En el hotel Y les preguntaba Qué personalidad Les había impactado Más En Los Dieciocho Años Que lleva El hotel Abierto Y me decían Que Stephen Hawking Stephen Hawking Claro Que se alojó Allí una semana Nosotros en el hotel Tenemos una Una suite Con su nombre Y Y les llamaba la atención La cercanía Algo tan sencillo Porque al final Mucha gente A lo mejor Más famosa Pues es más cohibida Entra No quiere pasar por la oficción Se va a la habitación No quiere que nadie Se le acerque Y Stephen Hawking Era todo lo contrario Quería bajar al hall Quería estar en la cafetería Quería comer en el restaurante No en un privado Con toda normalidad Sí Y eso les llamó mucho la atención A todo el equipo del hotel Y personalmente La verdad que tengo una anécdota Bastante Bastante curiosa Que un compañero mío Siempre me la recuerda Porque nos hizo mucha gracia Y fue con una Señora Muy importante En este país En uno de los hoteles Que trabajé Que nosotros no lo sabíamos Y la persona Era bastante pitoña Veía mal Realmente Y venía andando Venía andando Hacia mí Y como veía Que estaba así Un poco Perdida O despistada Lo normal O lo habitual Que tenemos Es intentar dar servicio Decir Oye Le puedo ayudar Y tal Entonces esta persona Como Como no Me reconoció De alguna manera Que no esperaba Me decía Hola ¿Qué tal? Le encantó ¿Cuánto tiempo? Y me venía a dar dos besos Y yo me quedé un poco así Un poco Chocado Impactado Sí Porque realmente Se había equivocado Totalmente No era yo la persona Que En cuanto se acercó Se dio cuenta Hijo Bueno Ahora que estás aquí Ya te beso Y ya está Sí Pero la verdad Que nos sorprendió Y me quedé un poco cortado Porque me dio un poco de cortado Siempre me lo recuerda Un compañero Siempre me lo dice Oye ¿Te acuerdas de aquel día? Y te quería plantar un beso Y tal Y tú Sí La verdad que sí Bueno En estos seis años También el hotel Ha ido cambiando muchísimo Y hace poco Hicisteis una remodelación En las instalaciones ¿Qué supone eso para el hotel? Bueno Nosotros tenemos que adaptar Siempre a lo que A lo que el cliente Nos empieza a demandar ¿No? Y el hotel Llevaba Muchos años Sin renovarse Y nos hemos Actualizado el hotel Hemos actualizado El 80% Aproximadamente De las habitaciones Con lo cual El cliente Ahora va a ver Un hotel Con unas decoraciones Mucho más actualizadas De lo que tenía antes También Hemos actuado En el jardín Que creo Que es un poco El gran desconocido Porque la gente No lo ve exteriormente O no asocia Ese tipo de jardín Al hotel Cuando llega A la cafetería Y ya lo ve Lo visualiza De la piscina Y la gente Después lo agradece ¿No? Y con este tiempo Yo creo que Que es el momento De empezar a disfrutar ¿No? El típico cóctel O cuando alguien Hace Una boda La verdad Que son espacios Que se pueden aprovechar Bastante Y también Hace un año Y medio O casi dos Hemos actuado En Lo que es El café del hotel Hemos abierto Un gastrobar Aumentando Lo que es La oferta gastronómica Que en sí Tiene el hotel Es una oferta Más desenfadada Más Moderna Y adaptada A lo que A lo que la gente Demanda ahora Aunque Que los hoteles Sí que nos estamos Espabilando En todo esto Y nos estamos adaptando También al cliente No solo alojado Sino de la ciudad Decías antes Que hablabas De bodas Lo mencionábamos Por ahí Y aunque Cada vez Están más Desestacionalizadas Y tenemos bodas A lo largo del año Sí que empezamos Con la época Y sí que se ha dejado De notar Con esa wedding day Del que habéis formado También parte ¿Cómo funcionó? Pues para mí Bien Yo creo que es Un evento Innovador Totalmente Es un evento De bodas De hotel Que era lo que Queríamos resaltar Que la gente Se puede casar En un hotel No tiene que estar Buscando otro tipo De espacio Creo que De cara al cliente Final Al que se va a casar Fue una oportunidad Única Porque podía haber Siete espacios Que los que quisieran Durante un fin de semana Montados Que les atendíamos Y estábamos Exclusivamente Para ellos Creo que es muy bueno Que al final Yo y mis compañeros Nos hayamos unido Para hacer algo Distinto En la ciudad Creo que Será un evento Porque estoy seguro Que lo vamos a repetir Para el año Será un evento Que marque época Durante varios años Y que poco a poco Se iría mejorando Y sí que hemos notado También Mucha calidad En la gente Que venía Que la gente Que venía Era de Que estaba buscando El espacio Para celebrar Su banquete O para casarse Y eso también Es muy importante Bueno pues seguro Que del Hotel Loca Puerta del Camino Seguiremos hablando Mucho Porque es un espacio Que está no solo Para bodas Banquetes Y ceremonias Sino para todo tipo De eventos También hay que pensar Siempre en un hotel Para celebrar Muchísimas cosas Muy bien Muchas gracias Óscar Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros A vosotros Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina